entonces no ha llegado nada la cachucha ya la buscó y la buscó y no la halló? no ok, iré, pues con la sorpresa de que aquí le tengo una cachucha, iré, tengere a ver, póngasela, bien puestita ándela, así mero, papachisela, viene pa churadita iré, vio, qué bonita cachucha a ver, regrésenme a ver pa verla bien iré, ya la vio? bien bonita, es de la virgen de guadalupe bueno, ahorita le voy a servir de... ya le lavo el plato todavía no? si ok que me estaba platicando que qué, que don felipe qué? que que fui a ver a don felipe oh, fue a verlo? y luego? pues no está no está ah, ese felipe es bien andariego, como batalla pa hallarlo oiga, allá iré, se fijó en aquel, la botella que le tengo su agua de papaya empiecesela tomar porque si no, ya pa mañana si es agria eso no aguanta mucho, eso nomás es pa un día o cuando mucho dos y eso es mejor que se la tome con tiempo, eso no los puede aguardar con tiempo es de papaya está buena? que bueno ahora póngale tortillita al caldito harta, tortillita para que se suave pues a lo mejor ya no está ahí don felipe cree que ya no está eh? pues quien sabe yo lo, yo lo encontré amarrado con un mecate no, todo el tiempo así le amarran felipe y quien sabe si estará yo o me viene? pues si, ese en las tardes llega ya en la noche pero ese llega y le da a dormir, ese no, ese se duerme temprano también, cuando llega se duerme a dormir pues no tiene televisión, no tiene luz, no tiene nada y a dormir, puro dormir no me vine o se vino? y los perros no le ladraron? si me ladraron antes no la mordieron ella se tiene que traer un buen barejón que dice? iba a agarrar el barejón? no vaya pues que triste la, su vida oiga pues no dice que no, que no comió nada en todo el día no pidió ni un taquito para donde fue? no ni medio taquito hubiera pedido no? no? imagínese para aguantar tanta hambre oiga, imagínese nada más no vengo y usted sin comer oiga no? mira que bien le quedó su cachucha pues que le digo, no pues esta se la tengo que llevar a doña Josefina, si quiere algo que le tape arriba en el copete pero tiene que ponerse hey porque no se pone esa chamarra que tiene ahí, que esa si tiene gorra esa grandota, la verde no me pongo por que no se la pone, la que tiene gorra? pues no pues no a ver donde se tirara don Felipe quien sabe pero ya se fue tardecita, porque no le calara frio que empiecele a remojar más la tortillita para que llene muy sabrosos los frijolitos ah que ese Felipe, no ese Felipe pero como no le invita para que se vaya este con usted para allá verdad como me convida? no? no? ay ese Felipe si no tiene dice que un día doña, doña Regina le echó agua le echó agua don Felipe y ahora la tiene miedo dice que le tiene miedo ay ese Felipe voy a creer, tan grandote también, cada amigo pues esto siga le comiendo que ven ese día me da la oportunidad de venir a darle de comer otra vez no? 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 solamente por diosito andamos aquí oiga sin dios no somos nada mucho frio hace mucho frio hace mucho frio hace ¿Y qué dicen todo el día? ¿Nada? Póngale otra tortillita más para que se vaya salivando Bien sabrosos los frijolitos ¿No dice? Ah, que Felipe ¿Es donde existirá? Por ahí, debajo Regáñalo, cuando al medio regáñalo No andes por ahí tanto en la calle Está como su novia de él Regáñalo Ahí póngale otra tortillita que se vaya salivando allí Ahora sí, revuélquele con la cuchara Y en el balick Mm-hmm Regál Sydney Sí total vil Regál冰 Ahá, ahá, ahí es un oro. Y luego tome de vez en cuando su agüita que hay, la papaya, la agüita de papaya, porque si no se lo olvida. Se lo olvida ya para mañana se le hace agrio, ya para mañana no sirve, pues no tiene refrigerador. ¿Ya le ando de frio? ¿Ya le ando de frio? Pues ahora sí se tiene que echar más cobijas, oiga, en los pies, porque no se está protegiendo nada de los pies tampoco. La cobijilla que se echa, nada más la echas de la mitad para arriba, echa esas cobijillas en los pies, si es posible, pongas esos mailillos arriba, porque de repente va a guarismar la noche y se le transmina la cobijilla. Tiene que protegerse muy bien del frio. Y luego, ¿por qué ya no va a visitar a doña Conceli, no sé a quién? No. ¿No? No. ¿Ni a doña Esperanza? No. ¿Y a doña Antonia? No. ¿Tampoco? No. No, pues entonces está conejo. ¿Entonces ya llenado? Ajá. ¿Ya se quiere dormir? Sí. Pues duérmese. No. ¿Entonces lo hago, ¿verdad, para mañana? No. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien.